Música Te odiará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre, que ande en valle de sombra de muerte. No temeré mal ayuno porque tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me incendiarán aliento, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Música Luchas mi cabeza con aceite y pocas tardes gozando, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El descanso del difunto tranquilice en ti la memoria de él. Descansa en paz nuestra querida y amada hermana Ursa. Así sea. Quiero verla. Por favor Adrián, no te sigas haciendo daño. Necesito verla. Necesito verla. Úrsula. Mi amor. Despierta. Despierta. Antes de que sea demasiado tarde. Úrsula. Úrsula. Despierta. Te necesito. No puedes seguir aquí. Vamos. Si. 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 Estoy muerto Estoy muerto, Sandra Absolutamente muerto Es como una pesadilla Adrián Como una pesadilla Entiendo, tienes que ser fuerte No te puedes comportar así Quiero estar con ella Por favor, tú La necesito Eso es imposible Necesito a Úrsula Por favor Te juro que si pudiera vender mi alma al diablo Ahora mismo lo haría Adrián, no, no hables así Vendería mi alma al diablo por ella Por Úrsula Por favor La necesito, entiéndeme Adrián No puedo vivir sin ella Adrián, yo te entiendo Por favor, no hables así Vendería mi alma al diablo Por tenerla para siempre Por favor Príncipe de las tinieblas Te vendo mi alma a cambio de Úrsula Adrián, por favor No puedo vivir sin ella Sandra No puedo Morar No puedo vivir sin ella El ratón Los räjimos Por favor N отметí El ratón colour los Los Adrián Mi hermano está muy mal Sí, señorita Imagínese, nunca vi yo una pareja que se amara tanto como el señor Adrián y la señora Úrsula Prepara un poco de café Sí, señorita Voy a quedarme un tiempo contigo Quedarte ¿Para qué? No te puedes quedar solo ahora Dile al chofer que te lleve Adrián, por favor Déjame ayudarte Soy un hombre, Sandra Tengo que enfrentar mi realidad Déjame que te ayude Te lo suplico Quiero estar solo Si necesitas algo Llámame Yo vendré inmediatamente Querida Director Coronavirus Eseo Bien ... ¿Vale? No Yo... Quiero Yo, yo Quiero Con Yo Voy Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Adrián, por favor, déjame ayudarte. Si no te vas ahora mismo y me dejas en paz, te juro que me mato. Por favor, cuídalo, déjame al tanto de todo. Pierda cuidado, señorita. Gracias. 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 Luzula. Luzula... Mi amor... Por mí.. Úrsula... Y estás aquí, en tu casa, mi amor, Adrián Mi amor Adrián Mi amor Es tu casa Nunca te dejaré Es tu casa para siempre Para siempre, mi amor Úrsula Úrsula Chau 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te decís bueno? ¡Por favor, venga lo más pronto posible! ¡El señor ha traído a la casa el cadáver de la señora Úrsula! ¿Olivia? ¡Venga a activárselo! ¡Venga, por favor! ¡Señorita Sandra, por favor! ¡Señorita! ¡Ay! ¡No! ¡Olivia! ¡Olivia! Úrsula, despierta, despierta, mi amor. Tenemos que irnos. Úrsula, despierta, mi amor. Úrsula. 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 ¡Adrián! ¡Olivia! ¡Adrián! 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 Perdónalo, señor, e imponle una justa penitencia, pero no permitas que su alma sea devorada por las llamas del infierno. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Una, una, una! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Sacrere! ¡Gate! ¡Suscríbete al canal!